Muy buenos días a todas y todos ustedes. Solicito verifiquen el sonido de la tribuna donde se encuentra el secretario de Educación. Saludo con respeto al senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Me dirijo también a las senadoras y senadores integrantes de la Mesa Directiva. Me es grato saludar a las y los coordinadores de los grupos parlamentarios, senadores Ricardo Monreal, Mauricio Curi, Miguel Ángel Osorio, Dante Delgado, Manuel Velasco y Miguel Ángel Mancera, además de las senadoras Giovanna del Carmen Bañuelos y Cecil de León. De igual saludo al senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación. Señoras senadoras y señores senadores, antes de intervenir quiero decir que es para mí un honor estar en esta, la más alta tribuna de la República y recordando la época que tuve el privilegio de ser senador de la República. Lo que todos estamos viviendo es un punto de quiebre en la historia de la humanidad. 2020 marca un nuevo rumbo. Las ideas, la concepción que tenemos de la realidad, la relación con el otro se han modificado de una forma profunda y nos obliga a repensar nuestra educación. Perdón, secretario, que lo interrumpa. Si gusta quitarse para efectos de expresarse mejor y pueden escucharlo con mayor nitidez, el cubrebocas. Pues sería la primera vez que me lo quito desde que empezó la pandemia, pero con todo gusto. Solicito entonces al equipo técnico verifique el sonido para poder escuchar con mayor claridad el mensaje del secretario de Educación. Lo que sucede es que en las normas que estamos impulsando para el regreso a clases, cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio. Y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito. El propósito de la educación es modelar a las personas para el desempeño de una función social. Esta es una parte del pensamiento filosófico de Vasconcelos, con el que podemos comprender la incidencia que tiene la educación para vivir en sociedad. Cuando descubrimos que necesitamos a los demás para que sean parte en la construcción de nuestro desarrollo integral. La pandemia dejó ver lo complejo que es un mundo con desigualdades sociales y económicas, con inequidad y exclusión, en donde destaca el lugar que México ocupa. A la par, nos mostró lo dependientes y unidos que estamos todos, lo que nos lleva a la importancia de entender al otro, de cuidarlo, de comprender que la mejor inversión individual es trabajar por construir una sociedad solidaria en búsqueda del bien común y de la armonía. Durante la pandemia, el sector educativo tiene como prioridad y certeza frente a un escenario de incertidumbre la salud. El objetivo central es procurar el bienestar de la infancia y juventud mexicanas, maestras y maestros y, por tanto, de todas las familias de nuestro país. Lo anterior nos llevó a ser el primer sector que adoptó el aislamiento preventivo. Esto implicó en la práctica que quedaran en sus casas más de 38 millones de personas, uno de cada tres mexicanas y mexicanos. Esa delicada medida no la tomamos solos. Lo hicimos en consulta presencial de las 32 entidades federativas, juntos con la Secretaría de Salud y ratificado por el Consejo de Salubridad General, máxima autoridad constitucional en la materia. Esta medida le significó a México ser reconocido como uno de los primeros países que respondió con agilidad y soluciones creativas ante la imposibilidad de continuar con las clases de manera presencial. La Unesco y la Organización de los Estados Iberoamericanos reconocieron las decisiones de México en materia de educación a distancia. Tuvimos que convertir los enormes problemas y desafíos en oportunidades. En la SEP nos preguntamos cuál es nuestra responsabilidad educativa dentro de las restricciones sanitarias que nos impone la pandemia. La conclusión, que no se detenga el aprendizaje, que continúe el aprendizaje de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ellos, recordémoslo, han aprendido a aprender desde su casa. Nosotros aprendamos a ver la educación desde una perspectiva distinta. Ahora, avancemos a un modelo educativo que refleje realmente los desafíos de nuestro país y del mundo en el siglo XXI. Todos estamos invitados a ser parte de la transformación hacia la nueva escuela mexicana. El aprendizaje no se detuvo, la educación siguió con dos prioridades, la inclusión mediante una amplia cobertura y la excelencia al trabajar sobre los aprendizajes esperados dentro de los planes y programas de estudio. Así nació Aprende en Casa, programa que creó y aprovechó las plataformas educativas accesibles con que contamos en México, basado en uno de los logros más equitativos y de mayor orgullo para el sistema educativo nacional, los libros de texto gratuitos. Con base en ellos, y ya que el 94 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con televisión, se definió esta como plataforma principal con 40 canales nacionales y locales. A las televisoras públicas y privadas se sumó la radio pública y comunitaria para abarcar a las comunidades más marginadas, principalmente indígenas, en 22 lenguas. Señoras senadoras, señores senadores, quiero aprovechar este momento para agradecer el apoyo que tuvimos del INE y de todos y cada uno de los partidos políticos Morena, PRI, PAN, PRD, PT, Partido Verde Ecologista Mexicano, Movimiento Ciudadano, al haber cedido sus derechos de tiempo de mensajes de partidos políticos para que las transmisiones educativos fueran libres de cualquiera otro mensaje que no fuera contenido educativo. Muchas gracias. Mostraron que la educación es punto de convergencia para todos. Unidos, sin duda, hacemos y podemos hacer más. Otros dos esfuerzos complementaron nuestro modelo híbrido. La distribución de 700 mil cuadernillos y materiales impresos en las comunidades más marginadas del país a través de CONAFE y, por supuesto, el desarrollo de diversas herramientas pedagógicas digitales a través de Internet. Algo muy importante, Aprende en Casa cumplió la meta de concluir el ciclo escolar 2019-2020 cubriendo los aprendizajes esperados. Y los exámenes que se presentaron para el ingreso a la educación media superior fueron analizados y nos mostraron que los estudiantes que terminaron secundaria y presentaron exámenes para preparatoria no perdieron conocimientos, no obstante haber estado tres meses en educación a distancia con respecto a otros años. Pero ¿de qué dependió y dependerá el éxito de este programa? Primero, un enorme esfuerzo previo, contar con un terreno fértil del cual ustedes, senadoras y senadores, fueron parte protagónica al aprobar lo que hoy es el Acuerdo Educativo Nacional, un proceso que se dio a través del diálogo y en donde se incorporó en la Constitución por primera vez a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes al centro. Y en este proceso, en la construcción del marco normativo, otro objetivo central fue la revalorización del magisterio, elemento clave para el éxito de Aprende en Casa. Hoy a nadie nos queda duda del papel del magisterio. Tras todos estos meses sumamente desafiantes, las maestras y los maestros del país son más respetados, más queridos, más valorados y han consolidado una nueva relación con padres y madres de familia. Muestra de ello es que al arrancar este gobierno en enero de 2019 la confianza en las y los maestros en una escala de 0 a 10 entre varios grupos de mexicanas y mexicanos era de 5.8 y en agosto de este año esta aumentó a 7.7. Colocándose en primer lugar de todas las actividades medidas. El diálogo abierto existe en todo el sector educativo, es y seguirá siendo un principio rector de una gobernanza educativa bajo el principio de saber escuchar. Hemos dialogado permanentemente con los actores educativos, magisteriales, legislativos, familiares, académicos, sindicales, entre otros. En este diálogo las opiniones no sólo se registran, sino que son tomadas en cuenta en la toma de decisiones. Definitivamente, hoy el magisterio es certeza en los tiempos de cambio que vivimos. Desde la perspectiva amplia de la nueva escuela mexicana que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la educación es una responsabilidad compartida. También ha surgido en todo este ejercicio de educación a distancia un nuevo entendimiento de corresponsabilidad con madres y padres de familia, que son parte activa de la ardua labor educativa de sus hijos, esfuerzo que les reconocemos y agradecemos profundamente. La pandemia impulsó a todo el sistema educativo a avanzar en la capacitación con rapidez. Esta ha sido no sólo para los alumnos y alumnas, sino también para maestras y maestros, incluso para madres y padres de familia. Todos fueron apoyados en el uso de herramientas digitales y de educación a distancia. 19 millones y medio de nuevas cuentas de correo electrónico entre los alumnos y un millón 200 mil maestras y maestros que recibieron capacitación en herramientas digitales, todo esto de manera gratuita, da cuenta del salto adelante que nuestro país ha hecho en materia digital. Se están transformando los saberes, los hábitos, las expectativas y por tanto se nos demanda un mayor esfuerzo para que todos los actores educativos estén al día en un mundo complejo, exigente y dinámico. ¿Cuántas mexicanas y mexicanos hoy se están educando a distancia? Los datos son alentadores. Por televisión abierta los programas de Aprende en Casa son vistos en promedio por ocho millones y medio de personas diariamente. Por televisión de cable las audiencias llegan a 7.5 millones adicionales, muchos de ellos en zonas marginadas que carecen de televisión abierta. Lo que hace de esto un dato curioso, que lo que llega es la televisión por cable. Si sumamos además a quienes aprenden a través de la red de televisoras estatales públicas y estaciones privadas, tenemos otros 5.9 millones de personas aprendiendo en este sistema a distancia. Por internet, Aprende en Casa 2 está llegando diariamente a 7.3 millones de usuarios. El alcance llega en total a 30.4 millones de usuarios, considerando 1.2 millones atendidos por radio y cuadernillos de Conafe con visitas en sus hogares. Además, la SEP y sus organismos tuvieron que adaptarse por completo para diseñar, operar y evaluar sobre la marcha Aprende en Casa. Esta reingeniería institucional es otro ejemplo de que ante las crisis encontramos una oportunidad para transformarnos con flexibilidad y visión de largo plazo, sobre todo nuestras maestras y maestros. Vamos a producir sólo en este año, en lo que resta del año, 4 mil 550 programas de televisión y todos los contenidos respectivos para las plataformas digitales. La Secretaría y el Magisterio desarrollaron nuevas capacidades para producir contenidos educativos a distancia. Esto es también alentador, porque en los próximos dos años tendremos conectividad para todos. Ese es uno de los compromisos del presidente López Obrador. Lo que siempre había faltado en México son contenidos educativos para educación a distancia. Las inversiones, por cierto, muy fuertes, de cerca de 40 mil millones de pesos, sólo habían sido para la adquisición de equipos e instalaciones. Hoy tenemos contenidos y muy pronto conectividad universal. Así alcanzaremos realmente la equidad educativa a la que todos aspiramos y la que merecen todas nuestras niñas y niños mexicanos. El sistema educativo nacional dio un salto tecnológico y pedagógico que no esperábamos lograr con tanta rapidez, convicción y compromiso de todos los actores que lo integran. Hay una educación pública en México antes y debe haber otra a partir de la pandemia. Tenemos que repensar nuestra educación, porque los retos siguen siendo mayores y el trabajo debe de continuar. Trabajaremos por aprovechar y lograr, al regresar a clases presenciales, un sistema que será mixto. El aprendizaje en casa ha permitido que niñas y niños desarrollen nuevas habilidades autodidactas. Esto es un beneficio colateral. Para el magisterio, una vida escolar mixta favorecerá, en primer lugar, la sana distancia y, en segundo lugar, un fortalecimiento pedagógico, porque habrá trato personalizado a sus alumnas y alumnos y va a contribuir a regular el exceso de población en muchas de las aulas. Y además la evaluación diagnóstica para atender a quienes tengan mayor rezago después de la pandemia. En este 2020 el país está escribiendo una nueva historia de la educación en México. El Sistema Educativo Nacional y sus integrantes han estado a la altura de este desafío. Las maestras y maestros han mostrado ser insustituibles y dignos de toda confianza al desplegar sus responsabilidades con un compromiso que emociona. Aprende en casa 2 cuenta con el apoyo explícito de las y los gobernadores de los 32, ya que todos firmaron un acuerdo a favor de la educación a distancia. Una vez más, la educación es unión entre todos. Asimismo, con las secretarias y secretarios de educación de todas las entidades federativas, hemos estado en permanente coordinación semana tras semana. Eso muestra el enorme interés de quienes trabajamos en el Sistema Educativo Nacional para seguir impulsando entre todos el desarrollo armónico del sector. Distinguidas legisladoras y legisladores. La pandemia dejó ver con mayor crudeza lo complejo que es un mundo con desigualdades sociales, con inequidad y exclusión. Han sido más de nueve meses que globalmente se han nutrido de gran incertidumbre. Más de nueve meses de entender que no podemos voltear al otro lado sobre muchas cosas de nosotros y de nuestra relación con el prójimo. Así, a la educación, como uno de los pilares de la sociedad, como medio para la constante reflexión sobre nuestra existencia, le ha tocado no sólo la labor titánica de adaptarse a este momento, sino el reto, sino el reto de ir construyendo un marco de reflexión sobre el hoy y el mañana educativos, de comprender la labor social que en todo momento debe tener. Sin lugar a duda, las herramientas tecnológicas en la educación llegaron para quedarse, pero las preguntas que debemos tener deben de ser claras. ¿Para qué? ¿Para qué queremos educar? ¿Cuál es la finalidad de la educación del México de hoy y del mañana? Debemos entrar en el debate sobre la educación en México, no sólo en los medios, sino en los fines de nuestro sistema educativo nacional. Por eso les propongo que ante esta crisis mundial volvamos a los fines, Encontremos en el intercambio de ideas la verdadera centralidad de la tarea educativa. Volvamos a los fines que en esta epidemia se ha evidenciado la necesidad de una educación más igualitaria, que sea una verdadera herramienta de un desarrollo a la vez personal y comunitario. En la SEP contribuimos a este esfuerzo con una educación pública integral que educa las mentes y también los corazones de nuestras niñas y nuestros niños. Legisladoras y legisladoras y legisladores, si algo queda claro es que el sistema educativo no es un aula, el sistema educativo se nutre en el aula gracias a un magisterio comprometido, a madres y padres corresponsables, a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con hambre de conocimiento que se educan de forma integral, recordémoslo, mente y corazón, conocimientos, inclusión, voluntad, pensamiento crítico, carácter, autoestima, conciencia ambiental, empatía, arte y cultura, sentido de comunidad y justicia, habilidades y destrezas físicas y mentales, pensamiento crítico. Todos somos parte de esta transformación de la educación hacia una nueva escuela mexicana. La tarea que tendremos en un año que se cumplen los 100 años de la creación por José Vasconcelos de la Secretaría de Educación Pública, exactamente en octubre del año que entra, va a ser celebrar 100 años de nuestra educación pública, pero el gran reto es que entre todos construyamos los siguientes 100 años de nuestra educación pública, porque lo mejor de la educación está por venir. Muchísimas gracias.